Esto es... Bounce Estas son 20 cosas sobre mi Pau Estas son... Las 20 cosas sobre mi Número 1 No me gustan las mentiras, de hecho las detesto Número 2 No me gusta el huevo Número 3 Me gusta escuchar música de todo Número 4 Me gusta bailar Número 5 Soy de las personas que cantan En todos lados, incluso hasta en el baño cuando me baño Número 6 Me gusta la pizza Amo la pizza De hecho me gustaría comer diario pizza Número 7 Me gusta bailar Número 8 Me gusta... Salir a la calle a caminar Número 9 Odio... Odio a la pinche gente infiel, no sé por qué Esa es la que más odio Número 10 Me gustan los videojuegos Número 11 Me gusta el fútbol Número 12 Me gusta... Pues me gusta... Me gustan los acuarios Número... Número... Número 14 Me gusta... Escuchar música a todo volumen A todo volumen, a todo lo que da Incluso ya se descompuso el misterio Pero... Bueno... Número... Número 15 Me gusta... Pues pasar un poco de rato con mis... Mis familiares, ¿no? Número... 10 Número 16 Gracias técnico para ayudarme Número 16 Me gusta... Pues... Ver tele Número 17 Me gusta dormir Eso sería yo creo que lo que más me gusta dormir Lo que es dormir, comer pizza, bailar y cantar es lo que más me gusta yo creo Número 18 No me gusta la gente O más bien no me cae bien la gente que juzga sin conocer Por ejemplo... No sé si les ha pasado que hay personas que... Que juzgan sin conocer Por ejemplo en el sentido de que... Te ven y... Ya por ese pecho de... Te ven y ya dicen que eres bien mamón, bien payaso y cosas así Y no soy así Que les quede claro Y si no... Los acuso con su mamá Número 19 Le voy a la América Es el equipo de mis amores Obviamente, ¿no? Es mejor, ¿no? El mejor de mejores Número 20 Y para acabar Yo creo Que lo que más me gusta hacer Es divertir a la gente Y también este... Apoyar a amigos, familiares y todo tipo de personas Me gusta apoyar a la gente En qué sentido Ya sea emocionar O... Este... Físicamente, ¿no? Sí, ya sea con un abrazo No sé, una plática Yo soy de esas personas Es parte de mí Así que si quieres ver otro video No olvides suscribirte No olvides suscribirte Dale like Comentar Y cualquier cosa dejármela en los comentarios De todas formas, aquí abajo les dejaré mis redes sociales Así que suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!